mil mensajes hoy estamos con el número 333 y este hermosísimo número nos trae un mensaje muy importante aparte de marcar ya una tercera parte de tener cubierta ya una tercera parte de los mil mensajes que se quieren lograr es decir ya estamos cuando finalicemos este mensaje ya hemos cumplido con una de las tres partes de los mensajes que queremos transmitir este mensaje nos trae algo de la vida cotidiana es posible en cualquier situación pero es específicamente importante en la parte afectiva en la parte emocional en la parte de las relaciones más importantes que tenemos como seres humanos y es la presencia de la ruptura esas rupturas que a veces suceden hay veces que se tienen que hacer inclusive la gente no queriendo esa explicación ese modo de enfrentar esas rupturas que también se puede dar en cualquier otro nivel tiene algunas reglas y lo que hemos observado en las prácticas de la consulta de todos los días es que cuando la gente no tiene una ruptura que le satisfaga la pregunta el por qué sucedió esta ruptura probablemente la gente sienta otros otra cosa que no es nada conveniente y que nos permite en este modo presentar la diferencia entre una relación bien terminada a una relación en la que una parte se va no da explicación del por qué o el para qué de las rupturas no hay una ruptura específica y entonces el que queda la persona que queda sin explicación sin la persona sin la presencia y sin una razón ni un para qué entonces se siente abandonada y esto es importante y más allá de las relaciones de amores de amantes de pareja funciona también cuando la gente por ejemplo un hijo una hija se va el padre nunca más aparece y es la historia de un abandono no es la historia de una ruptura probablemente esas rupturas no se enfrentan por cobardía del que quiere romper y esto yo creo que entonces se deben tener unas ciertas reglas no voy a atenderme mucho en ellas pero que son claves toda persona por supuesto tiene derecho bajo unos límites éticos y probablemente también de tipo moral muy específicos pero la gente tiene derecho a no amar a alguien es decir a no querer estar con esa persona más pero eso tiene que darse una explicación que la gente no lo entienda probablemente mucha gente no lo va a entender en el momento pero probablemente cuando el paso del tiempo la gente diga de verdad acepté y menos mal que me explicaron el porqué de esta relación no funcionaba pero me lo explicaron no me dejaron no me abandonaron y una gente que se sienta abandonada probablemente va a tener problemas de autoestima de autoconfianza de autovaloración de comunicación de jerarquización de negociación de ubicación en el mundo que no va a tener una persona a la cual si se sabe decir la causa el porqué de la ruptura va a funcionar y le va a servir de experiencia no es como el abandono en donde una gente abandonada tiende a ser abandonada siempre y es probablemente por causa de su propio abandono no es culpa de la otra persona ya sino que trabaja para que la abandonen y no al no comprender la importancia de una ruptura probablemente también va a generar como consecuencia un abandono a las personas que inclusive a lo mejor se podrían arreglar estas situaciones cuando entendemos esto tenemos entonces que las rupturas se pueden dar y se deben dar y tienen tres pasos fundamentales el primero es la racionalización el uno cuando va a romper una determinada relación tiene que ser muy racional y decir el porqué explicar primero uno mismo explicarse el porqué esta relación no debe continuar que inclusive va mucho más de los afectos va con cualquier trabajo con cualquier situación y no abandonar sino que realmente se haga una ruptura con buenas razones es decir tener todo un parámetro de conocimiento del porqué y el para qué yo no quiero seguir con la relación o no puedo seguir con la relación y hacer un proceso racional de ruptura en lo que se debe explicar muy bien el porqué se rompe y en esto yo creo que la honestidad y la sinceridad es también importante de tener en cuenta el porqué se rompe probablemente hay mucha gente inclusive ha sido obra y ha sido una obra muy famosa de teatro en venezuela de luis fernández que dice no eres tú soy yo es echándose la culpa pero probablemente uno lo puede hacer en forma muy consciente tratando de ser lo más honesto y lo más sincero posible sin herir la autoestima de la otra persona y para eso se requiere entonces de tener mucha sensibilidad mucho tacto social mucho no hacer lo que uno no le gustaría que nos hicieran hay gente que rompen pero rompen de una manera de una manera muy atajante dando unos argumentos exagerando los para poder justificarse primero la ruptura a sí mismo hay que tener cuidado con esto lo segundo es la presencia de los valores es decir que valor fundamental puedo estar utilizando para esta ruptura por ejemplo uno de los más importantes es la libertad porque siento que contigo perdí mi libertad y eso da pauta y lo probamos varias veces me prometiste varias veces que me ibas a respetar mi libertad y no lo hiciste y continúas con los celos lo a la posesión etcétera y hacerlo en el tono emocional más más sereno que se pueda y eso es la presencia de los valores cuando la gente le explican con valores probablemente se explica gran parte también con gran conocimiento de la otra parte no tener que herir para que la gente se quede paralizada y con las heridas con la llena de heridas para que no nos critique cuando uno va romper tiene que estar preparado para recibir lo negativo y uno tiene que ser fuerte para recibirlo y saber recibirlo y estar consciente de toda la importancia que tiene esto y el segundo momento es tener una ruptura ya con una conducta específica no decir estoy rompiendo contigo y te estoy abrazando y no puedo vivir sin ti porque eso genera una doble un doble mensaje en la otra persona que se va a aferrar más al abrazo que a la palabra de ruptura entonces hay unas reglas específicas para evitar entonces de hacer de la ruptura un hecho traumático en lo que la mayoría de los hombres somos muy cobardes para romper las mujeres cuando rompen rompen de una manera muy concreta muy abierta probablemente son mucho más valientes emocionales que uno por lo menos esa es la experiencia que yo tengo en todos los años haciendo terapia de pareja la mujer es mucho más directa rompiendo el hombre no nos atrevemos muchas veces entonces damos vuelta saber y esa situación hasta que un día nos vamos sin explicar y eso va a generar y yo creo que esto lo importante este mensaje 333 eso va a generar toda una serie de trastornos porque sobre todo en la persona a la cual se le hizo porque la persona va a entender que eso es un abandono y va a no entender el por qué pasó y probablemente sus fallas las va a tener siempre presentes va a buscar fallas donde realmente no las tiene va a buscar elementos de desconfianza en sí mismo de baja autoconfianza baja autoestima que a lo mejor no es necesario que la desarrollen lo más probable y que se debió a que una persona ya no quería estar con la otra persona porque simplemente se había equivocado de amor se había equivocado o no era la persona o pasó el enamoramiento esto yo creo que es fundamental el 333 cómo enfrentar las rupturas yo creo que este mensaje realmente es importante que lo revisemos en nuestras vidas y los dejo con este hermoso cuadro se llama pasado es de la pintora extraordinaria pintora venezolana diana nazif de blanco y usted puede ver este cuadro y puede ver otros cuadros esta gran pintora y de otros grandes pintores contemporáneos venezolanos en el patio latinoamericano del arte que queda en la avenida los mangos en cruce con la segunda transversal de la florida una esquina una esquina blanca de rejas blancas y toldos blancos y usted va a sentirse muy cómodo y va a sentirse muy alegre ahí haciendo viendo esa productividad del arte venezolano en estos pintores usted lo puede pasar puede inclusive conversar con algunos pintores que estén ahí y sobre todo le sirve para realmente tomar fortaleza y uno romper y no abandonar este mensaje número 333 y nos despedimos y será hasta el próximo en donde ya comenzamos la segunda parte de estas tres grandes partes que son mil mensajes será hasta el próximo mensaje